muy buenas amantes los comer cine yo soy Rodenio aquí en mi canal sabéis que casualmente hablo temas relacionados con el comer cine y sabéis que no soy un canal de noticias al uso sólo hablo de las cosas que realmente me late hablar no así que en este caso me late esto es una petición de chain.org para que Sheila Booth interprete a Jason Todd en el universo expandido de DC en el cine obviamente esto fue lanzado hace unos seis días y tiene 3.205 firmantes y yo la verdad a mí a mí me molaría que sigues en mi ejemplo a ver puedo escribir o no puedo escribir gracias oye voy a poner mi canal un poco de publicidad nunca viene nada amo la idea de que Shia sea para no perdón 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 amo la idea de que Jason Todd sea para si a como lo fue no lo que fue tony stark para robert de junio ala no sé cuántos caracteres coge no me voy a poner tampoco no voy a explotar el asunto vale firma ya he firmado no se supone no vamos a ver 6.org quiere aceptar a aceptar público si aceptar teóricamente ya he firmado vale eh perdona voy a seguir por lo del vídeo vale yo soy bastante de firmar cosas de esta vale quizá no lo hago público pero en este caso sí porque así quiero que le dé más caña vale a ver vamos a ver ah mira mientras hemos estado haciendo lo que el vídeo han firmado otras 6 personas y vamos a ver si se ve el rapa rapa bueno a ver con todos los comentarios realmente hay muchos ingleses así que hay que vamos a ser a si la comunidad en español le metemos más caña más reciente mira exactamente veis aquí sale vale vamos a hablar un poquito de que por qué me mola esta idea vale porque he dicho lo que he dicho en el comentario sabéis que robert dunn jr eh antes de que aceptase el papel de tony stark iron man de la primera película obviamente de iron man de marvel estudios era un grandísimo actor que fue apartado de la interpretación por sus problemas con el alcohol vale volvió hizo un par de películas hizo una con val kilmer buenísima pero buenísima era como que era una especie como de val kilmer es una especie de detective privado y él hacía ahora mismo no me sale el nombre pero buscarla porque es muy buena poner creo que era val kilmer si no me equivoco vale val kilmer robert dunn jr un peliculón brutal y bueno pues digamos que realmente el personaje de tony stark y robert dunn jr se fundieron tanto porque lo que conoce sabéis los cómics conocen los cómics el mundo los cómics de marvel el de la historia el demonio en la botella de iron man la imagen de tony stark alcohólico es inherente al personaje no así tanto en cine pero sí en los cómics entonces claro tenemos a un actor alcohólico que busca redención interpretando a un personaje alcohólico fue una simbiose tan buena que tony stark en cualquier perdón robert dunn jr en cualquier evento público es tony stark lo ves a la comic com y hace de tony stark o sea es que se crea el personaje pues en ese caso de si a un love es un digamos que es un actor que está a mí me gusta como piensa pero digamos que está digamos que tiene demasiada personalidad para lo que es hollywood vale pasar tan atados a los directores enegreros y a contrato algunas veces incapacidad incapacitantes a nivel interpretativo por culpa de su agente tuvo que meterse en proyectos bastante extraños como lo fue indiana jones 4 porque vamos a ver vale que fue una inyección de dinero pero su carrera con esa película ya fue el destroce padre o sea eso yo creo que la remató luego ha hecho algunas cositas independientes que a mí me han gustado mucho pero digamos que tiene esa fama de jugador de jugador iba a decir de actor lo el ocuelo no de estrambótico y eso pegaría totalmente en el rol de jason todd porque el personaje cuando murió en una muerte de la familia lo mató el joker veis que ya ha sido introducido en el universo de c aquí abajo la famosa cena de v superman pensamos que ese traje es de jason todd así que y creo que el propio zack snyder dijo que sí creo pero bueno sea como sea la idea ya está introducida de que un joker coño claro que sí sí que lo dijo joder que sabéis qué pasa no sé si lo está escuchando pero han alquilado una casa aquí uno los vecinos tienen casa alquiler porque es verano y llevan de fiesta todo el día y tengo ya la cabeza así de loca así que por favor disculparme vale claro que ha sido obviamente introducido en el universo de c del cine por el propio zack snyder así que sería genial porque en los cómics jason todd lo mató el joker pero lo metieron en un pozo de lazado ese elemento mágico que usa ras al gul para revivir todas las veces que le dé la gana que si entras vivo sales más o menos siendo tú pero si entras muerto puede producir cambios de personalidad o incluso perder tu alma y tú obviamente tu mente para siempre pues jason todd al menos cuando volvió al universo de c en los cómics estaba loco tan loco que quería matar a batman y a gente de la batifamilia vale luego con el tiempo se recuperó más o menos y digamos que es una especie de simbiosis para que me entendáis los que no conozcáis al personaje es una especie de simbiosis entre punisher y batman es un tipo que le encanta las armas de fuego o sea esa es la explicación fácil y rápida de jason todd y digamos que a la gente en general nos gusta mucho esta imagen de antihéroe brutal a mi lo que no me gustó fue que no lo como lo introdujeron en el universo de c que fue como una patada pero en parte gracias a grandes historias y como por ejemplo la película animada bajo la capucha roja under the red hood la verdad es que se ganó un puesto en mi corazóncito así que me encantaría que shellawolf estuviese en el universo cinematográfico de warner porque lo veo el actor perfecto un tipo que puede dar un papel de loco increíble increíble así que chicos os pido por favor que apoyéis esta iniciativa os la dejo en la descripción del vídeo y por supuesto dejadme en la caja de comentarios que os parece shellawolf como jason todd si os gusta la elección si no si queréis otro actor a mi me encantaría ver a este tipo intentando darle en la madre a badfleck a mi me encantaría y realmente yo creo que sería una idea genial así que chicos ya os digo ya sabéis dadle un buen me gusta al vídeo compartidlo seguidme en las redes sociales sobre todo me gustaría que fuese el grupo de facebook porque cada vez estás más grande y es genial el ambiente que hay y bueno como siempre termino con una pregunta ¿a qué otro personaje de la batifamilia os encantaría ver en el universo cinematográfico de fe aquí en de la batifamilia